Estamos ya aquí en el Colegio Público de Iturrama y bueno, pues la verdad que con total normalidad nos dicen que ha transcurrido esta jornada. Aquí estamos con Aritz, con Maider y María. ¿Qué tal Aritz? ¿Qué balance puedes hacer de esta jornada electoral? Bueno, bien. La primera experiencia mía que tenía en la mesa y bueno, pues un poco largo se nos ha hecho, pero bien, ha entretenido. Claro que si os quedan nada, casi segundos, ¿no? Para ir abriendo ya las urnas y bueno, comenzar el recuento de votos. Ah, enseguida, un par de minutos, sí. Claro. ¿Ha habido alguna anécdota, algo curioso, alguien que os haya llamado la atención poderosamente por algo? Pues hemos tenido una pareja que han entrado y el marido estaba preparando las papeletas y le ha ido a la mujer por detrás y le ha dicho, ¿a quién vas a votar? Le ha dicho, oye, si no voto lo que yo quiero, no voto. Y bueno, han estado ahí diez minutos dando vueltas de arriba abajo y al final han acabado discutiendo, han roto las papeletas y se han ido. Madre mía, qué trifulca matrimonial, ¿eh, Aris? Sí, sí, sí. Bueno, y tenemos un rezagado aquí a última hora votando, ¿eh? No había tiempo, ¿eh? No, no, se ha hecho poco tarde, pero bueno, hay que venir, hay que venir, aunque sea al final. Aunque sea en los últimos segundos, ¿no? Sí, sí, hay que venir, hay que participar. Convencido del voto, además. Bueno, eso no mucho, pero bueno, hay que votar. La cuestión es votar, efectivamente. Bueno, curiosidades, vaya, hasta una casi ruptura matrimonial que hayan vivido aquí en Iturrama. Es curioso esto, bueno, espectacular, podríamos decir. Sí, 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 ha sido gracioso, sí. Claro que sí. Bueno, y aparte de eso, ¿alguna escena de amor ha habido? Porque ya que ha habido tanta tensión. No, no, luego, pues el típico joven que viene por primera vez, un poco despistado, que hay un poco que explicarle así. Y luego también hemos notado que ha habido mucha gente que no sabía que había elecciones al Parlamento Europeo, que directamente venían con las papeletas preparadas de casa para las locales y al Parlamento Navarro, y había que decirles, ¿no? Que mira, ahí tienes, y alguno se anima, alguno incluso ha rehusado, pero... Claro, bueno, labor pedagógica y todo han tenido que hacer los miembros de esta mesa, ¿no? Ya son las 8 de la tarde, por cierto, así que abrís las urnas y empieza el recuento. Lo podemos vivir y ver en directo, si os parece. Adelante. El abridor. El abridor, bueno, pues esperamos un poquito, ¿no? Y vivimos a las 8 en punto de la tarde, el final de esta jornada electoral aquí en el Colegio Público Iturrama. Como veis, bueno, un poquito de cansancio en las caras de nuestros invitados, ¿verdad? Maider y María se cansan un poco, ¿no? Nos han citado a las 8 de la mañana y, bueno, pues ahora son las 8 de la tarde, así que... Por nada larga, ¿eh? Por nada larga y nos queda todavía un poco más. Dime, Roberto, sí. Pues sí, no digo que ese colegio casi está abocado esta noche a la anécdota continua. Habrá que esperar a que llegue el abridor, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí que es verdad que va a ser una noche, yo decía antes que iba a ser una noche larga, que no sabemos cuándo vamos a terminar, porque es verdad que ahora, en cuanto ya se cierre ese colegio y se empiecen a abrir las urnas, empezará el recuento de las elecciones europeas. Así es, pues claro, esa es la dinámica. Ahora, bueno, pues estamos aquí a la espera, como decimos, de ese abridor que concluya, bueno, pues todo el proceso. Pero todavía llegan personas, por cierto, para votar, ¿verdad? Bueno, pues sí, desde luego el colegio sigue abierto, pues nosotros lo estamos contando también. Vamos a meter el voto por correo.